TROPITROPICO Yo te vi crecer y tú no hablabas así Tienes unos días en Bogotá Tienes unos días, pero se van para allá Y entonces es con el cuento Pero es por eso mismo que les acabo de decir Bueno, el acento es San Jacintero Cargula Imagínate Entonces, pero yo no sé Tú sabes que uno cuando Maco agro, maco agro Maco agro, jijón palengue Cuilando la lengua Identidad sangre negra Maco agro, maco agro Palenque y su música O sea, transversalizan la vida Del palenquero desde nacimiento hasta la muerte Entonces son sonidos Invaluables que desde Te soltaré la rienda Pa' que hagas lo que quieras Lo que te flaca Tu manera y con quien prefieras Me vas a extrañar Te soltaré la rienda Como me dejó Como me dejó Como me dejó Como me dejó El te soltaré la rienda ¿Dónde están los imperialistas? DJ Cris Lo que hago es todo el mundo con las manos arriba Lo necesitaré como ustedes en la Carta Cuando escuchamos Cuando escuchamos Una música que nosotros ahora concebimos como champeta Aunque la champeta nace como género en 1984 Pero toda esta cosmovisión de la cultura champetúa Es realmente una dignificación a lo indígena Una dignificación a lo afro Invitando también a aquellos que no se autoidentifiquen Como indígenas ni como afro A reivindicar estos derechos Porque son derechos humanos Improviso I Goodbye I走 I I I I I I Gracias por ver el video.